Se para el mundo cuando nuestras narices se rozan Cuando tu mirada se me clava entre las cejas La luna mira y las estrellas envidiosas Nos sobran palabras, nos faltan las caricias Cruzamos los dedos para no caernos al suelo Pero me tiro de cabeza porque yo contigo vuelo Se mueve el mundo si nuestras bocas no se tocan Si no nos vemos de cabeza contra el suelo La luna mira y las estrellas envidiosas Iluminan el cielo cuando no podemos vernos Ven que esta noche nos mordemos Amanecemos juntos otra vez Ven que nos llenamos de tinta la piel Ven que esta noche nos comemos Me muerdo las caderas otra vez Ven, quiero beber tu saliva otra vez Me he levantado con mil recuerdos en la cabeza Color a mora impregnado en mi camiseta Llevo en mi cuello amarradas tus cadenas Quiero mil noches mordiendo tus caderas Ven que esta noche nos mordemos Amanecemos juntos otra vez Ven que nos llenamos de tinta la piel Ven que esta noche nos comemos Me muerdo las caderas otra vez Ven, quiero beber tu saliva otra vez Ven que esta noche nos queremos Hagamos el amor una y otra vez Ven que nos llenamos de tinta la piel Me he levantado con mil recuerdos en la cabeza